Hay siete de los que me acuerdo yo, incluso en otra radio acá, entrevistamos a Ludovica Esquirru, por varias razones. La primera nos parece interesante lo que dice, después nos parece divertida, nos parece una persona divertida, llena de energía, la pasamos bien cada vez que charlamos con ella. ¿Qué pasó en nuestra última entrevista, a pesar de que no? No, nuestra última entrevista es sobre su libro, porque ahora vamos a hablar también del horóscopo chino 2021. En el horóscopo chino 2020, Ludovica estuvo con nosotros aquí, presencial, un largo rato, e hizo un baticinio sobre el 2020, muy pesimista, ahora vamos a escuchar un fragmento, que solo hizo que cuando empezó la pandemia y todas las vicisitudes que vivimos los argentinos y el mundo, nos acordamos de ese baticinio. Quiero que lo escuchen. Todo el mundo vamos a pasar por situaciones inesperadas en el año de la rata. Todos, que baticinio. O sea, es como ser un astronauta en la Tierra, ¿viste? Uy, no me imaginé que esto iba a pasar. Al empezar un nuevo ciclo, que es el año que viene de la rata, para los chinos comienzan 60 años de una nueva humanidad. Desde lo geopolítico, desde cómo va a ser la economía, cómo van a cambiar las relaciones humanas, cómo se va a insertar este nuevo mundo con todos los excluidos. No nos vamos a reconocer, porque vamos a cambiar hábitos, costumbres, modos de vivir, de pensar, de organizarnos en la comunidad, de tener otra manera de sobrevivir, porque además la rata es el único animal que nos va a sobrevivir a todos. Va a ser durísimo, porque, a ver, va a haber mínimo nueve meses, ocho, que vamos a tener que hacer la plancha, bucear tubo de oxígeno, para ver cómo hacemos en el día a día. Porque esto no lo salva ninguno. El que gane, el que salga, estamos todos en el arca de Noé. Estamos todos metidos como argentinos en este barco. Entonces, abramos la cabeza. No pensemos en la política económica. No, hablemos cómo estamos como seres humanos. Impresionante. Impresión, por favor. Es impresionante el vaticinio que hizo. Ojalá se hubiera equivocado. Ludovica, ¿cómo estás? Reinaldo 7K, Severo Castañares, te saludan. ¿Qué dice el búfalo de metal? Un guasu año, un guasu año que empieza el 12 de febrero y todavía esta rata infectada nos tiene. Cómo nos, cómo nos. Sí, bueno, chicos, la verdad que es verdad que a nadie le gusta dar malas noticias o algo, digamos, que todos en general cuando viene el fin de año y ustedes hacen reportajes astrólogos y todo, estamos deseando... No, nosotros te entrevistamos a vos nada más, ¿eh? Sí, nada más que vos. Ah, qué divino. Bueno, no importa, pero no, hay lugar para varios en este planeta. Pero quiero decir que lo que quizás no estábamos preparados nosotros y lo digo como mundo occidental, en Argentina también, a entender que es un fin de ciclo mundial. Así como cayó Babilonia, cayó el Imperio Romano, cayeron en el momento que termina la Edad Media y viene el Renacimiento, esto es un fin de ciclo en la humanidad. Ha anunciado además por los grandes profetas, como fue desde Nostradamus, Solari Parravicini, que fue nuestro profeta criollo, pero realmente leerlo a él es como impresionante, todo lo que predijo de los últimos 100 años, los chinos, los mayas, los celtas. Entonces, que nos toque a nosotros, que somos contemporáneos en este momento, a este cambio sistémico, que más allá de lo que nos pasa acá en la Argentina, que siempre somos punta de iceberg de situaciones límites, porque vivimos en un país donde nos tenemos que adaptar a situaciones quizás más difíciles, en general, que el resto del mundo. Porque por la falta de planificación, por la falta de doble mensaje, por la alienación que tenemos como población, de que nos cambien las ruedas del juego todos los días, por la economía, es cierto que el argentino ya es como, como dije yo, un astronauta en la Tierra o un radiomante que tiene que buscar un poquito dónde está el agua, y lo digo por todos los incendios de este año en la Argentina, tremendos, devastadores, y ni hablemos en Córdoba, donde vivo, y donde no pude volver, chicos, porque yo fui de marzo. Arreglar mis cosas, mi trabajo, ver a mi hermana que está mal de salud, etc., y todavía no he podido volver a mi casa en Córdoba. Entonces, imagínense la adaptación que tenemos que hacer todos de un cambio drástico que nos tocó, gong, cayó, ese gong. Ahora, también es cierto que el mundo, para los que pudimos viajar un poco, yo por mi trabajo, mis libros maravillosos, las giras que hago por Latinoamérica, Estados Unidos, España, el mundo es horrible en todas partes. Sí, claro, esto no es... Claro, para no idealizar, porque ahora sí llegó el momento de decir, es el momento del viaje interior, el viaje interno, de lo que no hicimos los deberes, quienes siempre tuvimos la sensación de que en otro lugar del mundo se pasaba mejor algo, o que uno iba a estar mejor, o que el primer mundo, que Europa... No hay que idealizar nada ahora, el búfalo, que es tu signo, es el signo más realista del horóscopo chino, es el signo que representa la familia, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio, el empezar de cero, el arar la tierra, el que va a ser un orden, pero lamentablemente, quizás es un orden que no nos guste, porque es un orden en el cual el planeta se está repartiendo la torta de los recursos naturales que quedan, de quién se va a quedar con qué, y a lo mejor acá vamos a tener que hablar chino en serio, y ese es el consejo que le doy a los jóvenes, empiecen a estudiar chino, que de hambre no se van a morir, además de inglés, japonés, lo que sea, es decir, viene un mundo que nos va a disciplinar de una manera que es el control. Ya el solo hecho de que, escuché ayer, para moverte a la costa, tenés que tener la aplicación en tu celular de dónde vas, a dónde venís, cuánto te quedás, eso, yo que estuve en China, está más cercano a esos régimenes que a la libertad y a la democracia. Ludovica, y en base al horóscopo nuevo, en el año este del búfalo, si tenés que hacer una mirada general sobre Argentina, ¿la podés hacer? Sí, claro, y de hecho, también, si leen las predicciones que hice para la Argentina, del año de la rata, es todo lo que está pasando. No, no, sí, eso fue impresionante. Sí, sí, sí. Digo, la Argentina, dije, se va a dividir regionalmente, las provincias van a entrar en conflicto con el poder central. ¿Qué está pasando? Eso. Es decir, hay algo que estaba... Yo digo, yo soy una privilegiada porque con mi libro, durante treinta y pico de años he recorrido el país entero. Entonces, cada vez que llego a Ushuaia, por ejemplo, y me quedo en Tierra del Fuego, y digo, ¿esto es la Argentina, o estoy viviendo una película en Suecia, Dinamarca, Estocolmo, de realidades diferentes también de la gente, de los inmigrantes, de los que hicieron, de los piratas que se quedaron, descendieron acá? Cuando estoy en Salta, digo, bueno, esta inmigración que hubo árabe, sirio-libanesa, todo el litoral, ¿qué le importa a esa gente lo que está pasando en Ushuaia? ¿Qué le importa al de Chubut lo que está pasando en la Mesopotamia? Es decir, es un país tan grande, con diferentes realidades, diferentes culturas, diferentes, que no han sido atendidas, que no han sido miradas. O sea, la Argentina, y esto es desde la época que supuestamente se declara la independencia de 1816, que ustedes bien saben que yo he hecho una carta natal nueva para refundar astrológicamente bien el país, porque vino muy mal parida esa carta del 9 de julio, y que es eternamente el enfrentamiento del gobierno con el pueblo y sin poder participar democráticamente para poder ejercer todos los derechos y las libertades. Bueno, hay algo en este país inmenso, ingobernable, porque lo que estamos viendo ya de lo que pasa en el sur, bueno, la toma acá en la provincia de Buenos Aires, hay algo que estuvo muy desbalanceado durante muchísimos años, y entonces eso, por las malas, lamentablemente, porque si tuviéramos un país que funcionara las instituciones bien desde el periodo democrático, no estaría pasando esto. Pero bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Y la cosa se va a poner más difícil aún. Mira, yo me había entusiasmado porque vos pones ahí en el resumen de las influencias australes, para la colectividad argentina llega una época de muchos cambios que, si bien pueden ser graduales, a lo largo del tiempo irán generando escenarios más prometedores. Me agarré de eso, digo, bueno, capaz... Sí, bueno, agarrate, pero yo también me agarro de que para que sean más prometedores, sí tiene que haber una profunda reconciliación entre los argentinos, que no la veo por el momento, o sea, desde la clase dirigente, la oposición, es decir, acá, si no hay un acuerdo verdadero para dónde va el país, hacia qué rumbo, e insisto en el campo, aquella persona que no entiende que nosotros como argentinos tenemos que producir en una vastedad de territorio, de clima, de cambios, ayudar al campo, porque de ahí además tenemos que comer y el 50% de pobres que hay en la Argentina es no vergüenza. ¿Ludovica, te hacemos algunas preguntas? Ludovica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Verónica. Muy bien. Yo lamento no poder decirles vamos a tener un año espléndido porque uno vive el día a día y la consecuencia para los chinos de lo que viene, ¿saben qué es? El destino son las huellas que uno ha pisado, que uno deja. Si vos esas huellas no son realmente claras, firmes y con conciencia, cuando digo conciencia es porque acá hay una alienación en la población muy grande, entonces la salud mental y espiritual de un pueblo también es tan importante como la física. Claro. Sí, estamos muy divididos. No, yo quería saber porque vos decís, o tengo entendido yo, que cuando viene el año de, por ejemplo, el año del búfalo, que es el que viene ahora a partir del 12 de febrero, como decías al principio, es un año difícil para los búfalos. ¿No es que van a estar así? No, depende, porque ustedes saben que tanto la medicina china como la astrología es más preventiva que predictiva. Quiere decir que aquellos búfalos que ya saben que en el propio año quizás tienen esa crisis, oportunidad para el cambio, porque tienen que pagar peaje de lo que no hicieron o no cumplieron o dejaron a stand-by. Hay mucha gente que dice, uy, qué bueno, llega mi año y me va a ir genial. Claro. Entonces, bueno, no, ahora, ojo, ¿eh? Porque los búfalos que ya conocen eso, que es dejar, como dicen los chinos, en orden todo lo que arrastrás de un año al otro. Ellos no creen en los cambios mágicos de calendario como el mundo occidental, ¿no? Dicen, si vos no pagás las cuentas y las deudas que tenés, si vos no te reconciliás con tus seres queridos porque estás peleado, si dejaste stand-by cantidad de cosas para hacer de un año al otro, las llevas como una bola de nieve al año que empieza. Ahora, el deber nuestro de cada día es tratar de acostarnos lo mejor posible con todo eso solucionado. Claro. ¿Qué pasa en la Argentina y en el mundo? Se nos desbarajustó la vida. Es decir, ¿quién puede decir hoy que no tiene deudas? ¿Quién puede decir hoy que está bien psíquicamente de salud, que no se le murió a alguien cercano o no tiene a alguien enfermo? No solo de COVID, a mí realmente, chicos, partieron dos o tres personas cercanísimas este año en mi vida, también de COVID. Entonces, digo, ¿quién puede decir que estamos con un mundo equilibrado y armónico? Lo que sí hay que tratar de transmitirle a la gente, y ahí lo puse en el ICHIN, es que viene en la Argentina y en el mundo, la comunidad de los hombres. Es decir, ¿cómo nos vamos a arreglar? Y lo digo en primera persona por lo que pasa en Córdoba. Es la gente la que sale, es la gente la que apaga los incendios, es la gente que está muriendo, defendiendo sus casas, por supuesto, y los bomberos que se están inmolando por todos nosotros y los pocos aviones y delante que hay. Pero cuando hay un problema allá, ya está saliendo, y lo sabemos por los banderazos, sabemos que la gente está defendiendo ya, pero bueno, era hora que pasara eso. Quizás nuestra madurez y crecimiento pongamos la favor en este año de la rata. Los argentinos tuvimos una actitud, y no lo digo por lo duro que pasamos la época de la dictadura, los que tenemos la edad que tenemos y los grandes problemas que hubo en la Argentina, sino es hora de participar. Es hora de que también la gente y las generaciones jóvenes, que son el futuro del país y del mundo, también tengan nuevos planes de estudio. Si este año se perdieron las clases, aprovechenlas para decir qué se enseña en las escuelas que sirva a los chicos de verdad, qué instrumentos les estás dando. Dales educación sexual, constelaciones familiares, termacultura, sustentabilidad, cambio climático. Sería maravilloso. Con eso, con eso, eso es lo que vamos a tener que lidiar. Claro. Lo demás está en la tablet, en la compu, los chicos pueden navegar y aprender a sumar y a restar. Pero yo aprovecharía este tiempo que la gente dice, la gente que dice que es un año perdido, yo digo al revés. Para mí fue, y es uno de los años más creativos, de poder hacer un balance realmente existencial de gente querida. Estoy armando el documental de mi vida. Estoy... Ah, mirá. Sí, sí, chicos, con un entusiasmo increíble. Ajá. ¿Por qué? Porque quiero que también la gente conozca la ludovica campesina, la de Córdoba, la de los viajes, la poetisa, la que estuvo con Tato Borella, la que estoy haciendo un repaso de mi vida, estoy con amigos que también quedaron encerrados y que tienen talento y que son cineastas, editores. Es decir, vos también podés revertir algo que parece una catástrofe y poner todo lo que quedó stand-by en tu vida, pero no, pero no como algo, uy, lleno mi tiempo porque estoy aburrido. No, no, crear valor profundamente de la situación. Chicos, la limpieza de mi casa, todo lo que tuve que hacer todos los días, de verdad me acuesto agotada la noche. No es que, ay, qué lindo, que me aburrí este año, no. Y encima también con la responsabilidad de poder escribir un libro que lee mucha gente diciéndoles, miren, ahora somos dueños de nuestro propio destino y lo pongo en el libreo, estamos a la intemperie. Pero esto también le pasó a Moisés y a Abraham cuando... Es decir, es una humanidad que está muriendo y una que está naciendo. Y eso es lo que hay que entender, sí. Para cerrar esta charla, que seguramente puede haber unas próximas, porque es lo que pregunta la gente acá. Si tenés que decirle a los que tienen otros signos, ¿no? ¿Cómo le va a ir en el año del búfalo? No sé, si querés nombrar a tres o cuatro signos que te parecen... Bueno, el búfalo, yo voy a decir las afinidades que tiene. A ver, ¿a quién le puede ir bien? A ver. Claro, pero también, Reinaldo, lo que le quiero decir a la gente, y siempre lo digo en todos los reportajes, es que uno es co-creador de su destino, ¿no? Más allá de que lean el libro y que está todo ahí explicado. Pero, por ejemplo, las afinidades del búfalo. A la rata le va a ir mucho mejor en el año del búfalo que en su propio año. Bueno, a la serpiente, al gallo también, al conejo también y al chancho también. Esos son los signos que quizás van a estar mejor aspectados para el año del búfalo. Pero se hacen los deberes. Quiere decir, ya los mismos chinos, cuando te hacen una carta natal, que es como una constelación familiar de 20 páginas, también te dicen, bueno, a ver, ¿qué hiciste con tu salud este año? ¿No? ¿Reforzaste tu hígado? ¿Reforzaste tus pulmones? ¿Reforzaste tus riñones? Porque acá también hay que hablar de las defensas. La gente habla mucho de la enfermedad, la enfermedad, el virus, el virus, ¿no? Acá hay que dar planes de salud integrales para que la gente tenga las defensas cada vez más altas. Ir hacia esa gente que está en un mundo holístico, porque si no es el virus este, van a venir otros peores. Y eso se sabe. ¿Por qué? Porque yo creo que en el fondo hay un plan mundial para exterminar a gran parte de la población que está ya sobrepasada por cuestiones de cantidad en el mundo y que no van a poder ser alimentadas, no van a tener agua potable. Entonces, ojo con esto. Esto es un plan para mí mucho más profundo de lo que creemos que es. Acá hay a lo mejor mucha gente que va a surgir y la vamos a conocer porque en el fondo el laboratorio que se lleve la vacuna, y no creo que sean solo los chinos, acá hay gente metida de todo el mundo para exterminar la mitad del planeta por una cuestión de sobrevivencia. Entonces, es mucho más profundo el tema de lo que creemos acá en el día a día, porque tenemos que remar el dulce de leche. Pero también, esto es global, esto no nos pasa solo en la Argentina. Y uno mira países como Europa, como Estados Unidos, que uno dice, uy, mirá el primer mundo. El primer mundo está en el horno y también están muriendo como moscas. Y también no caben. Y hay xenofobia y hay falta también de recursos naturales, de alimentación, porque el cambio climático es lo que nos abarca. Y el que no entiende eso, cómo hemos hecho pelota al planeta, bueno, empecemos a forestar de nuevo, a reforestar, que haya planes para volver a plantar árboles, por Dios. En Córdoba quedó exterminada la provincia, los bosques nativos. Si no hay árbol, no hay lluvia. El microclima que se crea con los árboles es lo que atrae también las nubes y la lluvia. Y quien quiere hacer emprendimientos inmobiliarios, autopistas y todo eso, van a morir desartificados también. O sea, acá es muy serio lo que está pasando y nadie habla de esto. O sea, son para mí leyes gubernamentales que tienen que salir urgentes para que la población pueda vivir en un planeta todavía sustentable. Ludovica, no tengo más tiempo porque son así los tiempos de la radio. Te mando un beso grande. Queríamos dar cuenta que estaba tu libro ya en la calle. Está en la calle, está en los supermercados, está en los kioscos, pero a vos ya, ya anotá, porque me hiciste la pera en Almíbar con el cuento chino. Sí, pero yo te voy a parar, te voy a trasladar una responsabilidad. ¿Sabés qué? Te veo tan trabajando tanto. Estoy tapado. Que te perdono este año, pero el año que viene escribís. Bueno, ojalá que pueda. Vos sabés que le hice una recriminación a la persona de la editorial que le digo, ¿cómo no me insististe? Me llamó una sola vez. No, 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 está querida Búfala Fernanda Mainelli, que la amo, que la quiero. Que también es Búfala, ¿no? Ya da cumpleaños y mandamos un beso. No, yo te veo todos los días también en el Noticidio Oeste. Así, sí, sí, pero si me hubiera insistido, me hubiera divertido mucho hacerlo, me hubiera gustado. ¿Lo vas a hacer? Bien, bien. Te abrocho públicamente. Bien, bien. Te mando un beso. Los quiero mucho, les quiero decir que les deseo lo mejor y que aprendamos los argentinos que no existen los milagros y sí existe empezar a pensar en el otro, en el prójimo, porque eso sí estamos todos en el Arca de Noé. Entonces, el que quiera o crea que se salva solo, eso no viene ya en la humanidad, viene un mundo de comunidad y de problemas que se solucionan entre la misma gente de las comunidades, entre ellos de todas las provincias argentinas, que les deseo realmente un despertar a todos, acá en Buenos Aires ni hablar, pero lo digo como una sensación de que también es hora de que salgamos a defender o a cuidar nuestra tierra, nuestra casa, nuestra familia, los valores vuelven en el año del búfalo, porque el búfalo es la familia, es la tradición, es empezar a reconstruir un poco esta trama que se ha destruido totalmente. Y los hijos que han convivido con los padres este año, bienvenido sea, bienvenido sea, no tuvieron escuela, pero tuvieron a los padres todos los días, que es la primera escuela de vida, y los padres a los hijos que no los conocían. Entonces, reformulen los planes estudiantiles, porque ya viene otro mundo, viene el mundo de cómo te las arreglas para vivir. Ludovica, muchísimas gracias, te mandamos un beso grande. Un abrazo inmenso, suerte, hasta pronto.